En mi vida que era la esperanza, viviente querida Me extrañaba ya tanto, ya no verte a mi lado Soñaba con dolores, gente tanto que estaba inventando Venía a poder, y esa niña de largos hijos, volaba a ganar un toque Mi mirada quería alejar, y no la podía ver Paraba en el tiempo de resaltar, que no te quería Pero el tiempo me escondía, niña se hacía feo Quería alejar, y que al no verte a mi lado Sabía que al no verte a mi lado Y es que la alma estaba cambiando De niña mujer No quería alejar, no verte a mi lado Sabía que al no verte a mi lado No voy a tocar No pie No ¡Gracias!